¡Gracias! 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 Rueda, rueda por nosotros, madre Por tus hijos madrileños Los lideros que aquí viven Tu mensaje maritimeño Pide por nosotros, madre Al clubilo del cielo Rueda, rueda por nosotros, madre Viva por nosotros, Madre, por tus hijos madrileños, rocieros que aquí viven, tu mensaje marimeño, vive por nosotros, Madre, al pastorcillo del Cielo, Dios te salve, Dios te salve. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva el San Blanco Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡El Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad Patriz del Monte! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Madrid! ¡Viva! ¡Viva todas las hermandades que nos acompañan! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva Gracias.